Sé que el alisado de tartas trae por el camino de la amargura a muchos de vosotros. Yo tengo una técnica infalible que enseño mis cursos presenciales y todos mis alumnos quedan alucinados con este método. Ahora tú también puedes descubrirlo en mi nuevo curso online de alisado perfecto. Entra en quierocapcakes.com, inscríbete desde cualquier parte del mundo y nos vemos en clase. Hola Cupcakers, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy te voy a enseñar a preparar unas mini tartas d'aquaz deliciosas. La tarta d'aquaz es un postre que me encanta porque se compone a base de discos de merengue pero no son unos discos de merengue cualquiera. Estos de aquí tienen coco, por lo tanto su sabor es espectacular. Para rellenar estas tartitas te voy a enseñar a preparar una crema riquísima con un sabor increíble. Te cuento que para montar estas tartitas he utilizado unos discos de merengue que te enseñé a preparar en mi primer libro de repostería que es Delicias para Sorprender. En la versión que te traje allí en mi primer libro te enseñaba a combinarla con una crema de pistacho. Pero por esta ocasión he elegido otra crema que puedes encontrar en mi nuevo libro de repostería Mis postres para triunfar. Si quieres hacerte con mis libros de repostería, aquí abajo en la cajita de información de este video te voy a dejar los enlaces directos para que puedas adquirirlos desde cualquier parte del mundo. Y el resultado de combinar estas dos elaboraciones queda increíblemente rico, así que sin duda te lo recomiendo y espero que las prepares. Si quieres aprender cómo se hacen estas delicias, pues quédate a ver el video porque la receta empieza ya. Lo primero que vamos a hacer es la guía para formar más fácilmente los discos de merengue. Para ello yo te recomiendo utilizar un cortador de 7 u 8 centímetros de diámetro para dibujar un círculo en una hoja de papel de horno con un lápiz. En este caso yo he dibujado 16 círculos, porque son los discos de merengue que me van a salir. Para no manchar los discos de merengue con la mina de lápiz, le damos la vuelta al papel de horno y lo dejamos preparado sobre una bandeja. Ahora sí vamos con la elaboración de la receta. Para hacer los discos de merengue necesitamos coco rallado, desecado o seco, azúcar glas, también conocido como azúcar impalpable o flor, azúcar blanco normal, claras de huevo, harina de trigo común todo uso y una pizca de sal. Con la ayuda de un colador vamos a tamizar en un bol el azúcar glas y la harina de trigo. Le damos unos golpecitos al colador para que pase todo muy bien. Si lo ves necesario puedes ayudarte de una cuchara o una espátula para deshacer los grumitos del azúcar o de la harina. A veces por la humedad del ambiente estos ingredientes se apelmazan, así que el proceso de tamizado es muy importante. Por aquí tenemos el coco rallado. Es coco desecado, de los que vas a encontrar en el supermercado. Es primordial que para esta elaboración utilices este tipo de coco seco. Aquí nunca añadas coco fresco. Añadimos el coco al resto de ingredientes, removemos un poquito para mezclarlo y lo reservamos mientras continuamos con la receta. En un bol aparte añadimos las claras de huevo a temperatura ambiente. Agregamos la sal y batimos a velocidad media hasta que veamos que empiezan a espumar las claras. Para esta receta necesitamos 120 gramos de claras, que son aproximadamente 3 claras de huevos L o huevos grandes. Si vas a utilizar huevos más pequeños probablemente necesites 4 unidades. Pero como te digo, aquí lo importante no es el número de huevos, sino los gramos de claras, que deben ser 120. Una vez hayan espumado, añadimos el azúcar blanco común. Y continuamos batiendo hasta que las claras estén completamente montadas. Te recomiendo que cuando hagas el merengue no batas a velocidad demasiado alta. Yo lo estoy haciendo a velocidad media. Aunque si ves que tu batidora no es demasiado potente, puedes subir un poquito la velocidad. Es importante que hagamos el merengue a una velocidad moderada porque así vamos a conseguir un merengue más estable. De lo contrario, el merengue se formará a base de burbujas muy grandes de aire y nos quedará muy inestable. Una vez tenemos el merengue bien firme y brillante, añadimos la mitad de la mezcla de coco. Con la ayuda de la espátula, lo integramos con cariño y delicadeza para integrarlo un poco. Añadimos el resto de la mezcla de coco y continuamos integrándolo todo suavemente hasta conseguir una mezcla homogénea. Recuerda hacerlo con mimo y cuidado para que la mezcla se mantenga esponjosa. Como hicimos un merengue estable, a base de burbujas pequeñitas, la mezcla se mantiene perfecta. Una vez lista, vertemos toda la mezcla en una manga pastelera. Puedes utilizar una boquilla redonda lisa de aproximadamente 1 o 1,5 centímetros de abertura. O si lo prefieres, puedes omitir la boquilla y cortar directamente la punta de la manga. Para fijar la hoja de papel de horno en la bandeja, vamos a poner un poquito de la mezcla de merengue en las esquinas. Y ahora, utilizando los círculos como guía, vamos a hacer espirales del centro hacia afuera. Yo te recomiendo dejar caer la mezcla de merengue a medida que vas haciendo las espirales, ya que si vas arrastrando la boquilla sobre el papel de horno o sobre el merengue, los discos te quedarán muy planitos. También te recomiendo dejar suficiente separación entre los discos para que no se toquen durante el proceso de horneado. Cuando los tengas todos listos, si lo ves necesario, con una espatulita puedes acomodarlos un poquito. Hecho esto, nos llevamos la bandeja al horno precalentado a 140 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. En mi horno tardaron aproximadamente 25 minutos en estar listos. Pero como el tiempo de horneado depende de cada horno, yo te recomiendo que pongas atención a los discos. Cuando estén secos y ligeramente dorados, ya los puedes retirar. Ahora déjalos reposar sobre una rejilla a temperatura ambiente hasta que enfríen por completo. Una vez han reposado, te muestro cómo deben quedar. Como ves, se despegan perfectamente el papel de horno, tienen un colorcito precioso y están bien horneados. Así que como ya están a temperatura ambiente, los voy a conservar para utilizarlos más adelante. Para ello, yo los guardo dentro de una caja de metal. Pongo papel de horno en la base, meto los discos y los conservo a temperatura ambiente. Si quieres, incluso los puedes dejar así tranquilamente una semana. Para hacer la crema del relleno, vamos a utilizar chocolate blanco, nata para montar, también conocida como crema de lecho, crema para batir, con un mínimo de 35% de materia grasa, queso crema o de untar tipo filadelfia, alguna esencia o saborizante, en este caso yo voy a utilizar una de mango y colorante alimentario para darle un toque aún más bonito. Para hacer esta crema, vamos a poner en un bol la nata y la calentamos muy bien sin que llegue a hervir por completo. Yo en este caso la llevo al microondas durante aproximadamente 2 minutos, aunque también la puedes calentar a fuego medio. Una vez esté lista, añadimos el chocolate blanco. Nos aseguramos de que todo el chocolate esté bien cubierto y lo dejamos reposar un minuto. A continuación mezclamos un poquito para ablandar el chocolate y lo terminamos de mezclar todo con una mini pimer o batidora de este tipo. Cuando todo se haya integrado, añadimos la esencia. Aquí puedes utilizar la que más te guste. En este caso con media cucharadita es suficiente, pero eso dependerá de lo concentrada que sea tu esencia. Añadimos también un poquito de colorante alimentario y mezclamos nuevamente. Cuando añadas colorantes o esencias, yo te recomiendo hacerlo poquito a poco. Añade una pequeña cantidad y luego, si lo ves necesario, añade un poquito más. Antes de dar por finalizada la mezcla, rebañamos bien el bol con una espátula de silicona. Así nos aseguramos de que no se ha quedado nada pegado ni en las paredes ni en el fondo. Si está lista, la tapamos a piel con papel film y la dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que enfríe. Pasado el tiempo de reposo, nos la llevamos al frigorífico durante aproximadamente 8 horas o hasta el día siguiente. Una vez la mezcla ha enfriado bien, añadimos el queso crema bien frío, recién sacado del frigorífico. Fíjate la textura que debe tener la crema en este punto. Está perfecta para el siguiente paso. Así que batimos a velocidad bajita hasta conseguir una mezcla más consistente y esponjosa. Es importante que lo hagas a velocidad baja para que controles mucho más el punto de montado, ya que si te pasas de batido, la crema se cortará y no te serviría para decorar. Después de unos minutos de batido, mira cómo se ha transformado nuestra crema. Tiene una consistencia perfecta para decorar con boquilla. Vamos a poner toda la crema en una manga pastelera. En esta ocasión voy a utilizar una boquilla redonda dentada de aproximadamente un centímetro de diámetro de verdura. Aunque por supuesto puedes utilizar la boquilla que a ti más te guste. Para montar nuestra mini dacuaz, vamos a poner en un plato o base de presentación unos puntitos de la crema que acabamos de hacer. Añadimos un disco de merengue, presionamos ligeramente y continuamos cubriendo todo el disco con la crema. Ponemos el siguiente disco y ponemos otra capita de crema. Me encanta cómo queda lo crujiente del merengue con la textura cremosa del relleno. Y los sabores combinan espectacularmente bien. Si quieres, puedes personalizar tus mini dacuaz utilizando otras esencias. Por ejemplo, fresa, limón, vainilla, arándanos, la que tú quieras. Tan solo recuerda también cambiar el colorante alimentario para que haya una coherencia en la presentación. Finalizamos la decoración con unas frambuesas frescas, unas láminas de coco, una barrita de chocolate que siempre es un acierto y un poquito de menta para darle un toque fresco. Y mira qué espectáculo hemos hecho. Recuerda conservarlas en refrigeración para que se mantengan perfectas. Ya tengo por aquí esta maravilla preciosa y hermosa que se ve divina y huele espectacular. Voy a hincarle el diente para transmitirte mis sensaciones. Puedes utilizar un tenedor, una cucharita, pero yo lo voy a hacer como a mí. Más me gusta que es agarrar mi dacuaz y darle un buen bocado rico, rico. Se me pone la piel de gallina de verdad, de lo bueno que está esto. Por favor, está buenísimo. Me retiro a lo alto. Adiós. Qué sabor, qué textura, qué experiencia. De verdad que esto está buenísimo. No sé si es en sí por el sabor, ya te digo por su textura o simplemente por la combinación de sabores porque es que a mí los sabores tropicales me llaman. El mango y el coco combinan a la perfección. Es un postre que sin duda haría si quisiera sorprender a alguien. Es que está brutal. Espero que te animes a hacerlo y que lo disfrutes con tus invitados o que hagas disfrutar a tus clientes con estas delicias. Si lo haces, recuerda etiquetarme en mi Instagram QuieroCupcakesBCN porque me hace muy feliz ver tus creaciones. Y si te gustó este video, me encantaría que me des un super like, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo video. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto Cupcakers!